Tu abrazo mi risa, mi pelo tu espalda Saber que soy yo quien te hace gemir Y sentirme en el cielo Tu piel y mi piel, tu boca y mi boca Tu frente y tus manos cuando me tocan sagrado Creer que hay un Dios, sentirlo en tu aliento Tus ojos, tus besos, tu cuello, tu pecho sagrado Sentir que tu adentro es mi centro Besar hasta el alba Bebiendo el sabor del eterno sentir Que me salva Tu abrazo mi risa, mi pelo tu espalda Mi cuerpo se abre, tu mano recorre y me exalta Confiar en tu voz, cumpliendo tu anhelo Saber que soy yo quien te hace gemir Y sentirme en el cielo Sentir que tu adentro es mi centro Besar hasta el alba Bebiendo el sabor del eterno sentir Que me salva Sentir que tu adentro es mi centro Sentir que tu adentro es mi centro Sentir que tu adentro es mi centro Besar hasta el alba Bebiendo el sabor del eterno sentir Que me salva Tu abrazo mi risa, mi pelo tu espalda Mi cuerpo se abre, tu mano recorre y me salva Y me salva, me salva ¡Suscríbete al canal!